Hola chicos, aquí Carta de Cadena, ya estamos aquí de vuelta con otro gameplay del The Witcher 3. Vamos a continuar con la búsqueda del varón, o concretamente, en realidad vamos a buscar a las moiras. Usa tus sentidos, a ver un momento, creo que me he desviado un poco del camino. Vale, tiene que ser por aquí. Eso tiene pinta de ser arpías. Y no he podido liquidar a esa. Hay que ser rápidos porque no van a remontar el vuelo. Garra de arpía, ¿qué tenemos por aquí? Garra de arpía, ¿en el nido hay algo? Botella sellada y una pluma de cuervo. Me lo llevo. Y por aquí he matado a otra arpía. Ahí está. ¿Qué pasa? ¡Ah, genial! Un guberno. Vamos a hacer que baje un poco porque esto de pelear en pendiente no ayuda mucho. Y me voy a aplicar el aceite para Dracón y dos. A ver dónde estaba el de los dragones. Ahí está. Toma ya. No me ha dado tiempo. Me voy a cargar la ballesta. Acércate, acércate. No lo voy a rematar yo. Va a ser la señal. Mis señales son poderosas. Y tú te vienes conmigo. Escamas de dragón. Guay. Me voy a comer un sándwich de pollo a la plancha. Cuidado que no me mate. Y me figuro que es por aquí. Sí. Dulces. Están llenos de gusanos. Me imagino que en realidad bastará conseguir el camino. Por aquí. Sí. 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 Definitivamente solo hay que seguir el camino y se acabó. Vale. Ha sido bastante fácil. No. 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 Vale. No. No. No te conozco, vete. ¿Qué hacen en la ciénaga? ¿Qué haces aquí solo? No, no solo. Estamos con Crab. ¿Pero de dónde todos vinieron? Nosotros somos orfanes. ¿Todos? Hay una guerra, así que hay orfanes. No lo sabía. Estoy buscando a los dientes de Cripto. Tú veas como el diente de ti mismo. ¿Dientes? ¿Sabes algo, chaval? No podemos ir en la ciénaga. ¿Cuándo nos dejó? Cuando mi hermano Zamet estaba en la mesa, Rann dijo que todavía podíamos volver. Una joven mujer se perdó en el bosque. Ella tiene la asignada. No hay orfanes aquí. ¿Qué soy? No hay orfanes. Orfanes tienen títulos. También. Un hermano original dijo una vez que cuando el ejército está aquí, dice Adem Lassi está en el bosque. ¿Alguien más aquí? ¿Alguien más aquí? ¿Alguien que hubiera visto a la mujer? ¿Como el árbol de seis ojo? El árbol se deslapó todo el año. Pero hay Johnny. ¿Qué es este árbol? ¿Qué es este árbol? ¿Qué es el árbol de seis ojos? No, que llevo dormido. No hay nadie aquí. Solo niños. Mis niños. Ellos están disponibles. ¿Pero quién eres? Pantando espaldas como un bandido. ¿Qué es el árbol de seis ojos? I hear Cripback Bog. ¿Qué? ¿Me? Nay, I've no broom nor owl, and not one wart on me nose. Got a pretty nose. See? Gran's got a lovely beak. Oh, you darling girl. Oh, kids are so sweet. Who's Johnny? Johnny, Johnny ate a cat. Come the more in some furry shop. Watch your language. They tell tales and tales. North but tales. You look after these kids. They're my grandchildren. No, me lo creo. Going to be souped with scratches for supper. Kids get lost in the woods. I miss them. Just talking to the kids. Asked them if they'd seen a young woman. I was a lovely young woman. What a long, beautiful braid my mommy did up for me. Had dresses with flowers on them. Maybe you've seen her. Young, ashen hair. You're betrothed. Both. Daughter, actually. Daughter? My dear little daughter. And her sister. Where are they? They're there. Maybe they've come to the house. Maybe they've come to the house. Respecto. Y tiene a la querida hijita. Y su hermana. Una es. La. Tamara. La hija del varón. Y la otra. Es. Ehm. Creo que se llamaba Dea. La malograda. Hay que lavarse las manos para ir a cazar grillos. Hay que lavarse las manos para ir a cazar grillos. Porque no sé nada. Pero Johnny sabe. Él sabe mucho. Cuando le pido algo. Él dice. Espera, me voy a romper mi arco y te diré. La malograda. ¿Qué estás diciendo? A la horta. Estás en la esquina. Me aseguro que lo hagas. Tú. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Joco, lo majo que soy. Pero está claro que aquí. Hay niño encerrado. Piel de lobo. ¿Fragmentos lunares? ¿Qué hacen aquí los fragmentos lunares? Viaje al fin del mundo. Oh, se me ha añadido. Una nueva criatura. Erinias. Sirenas. Sucubos. Y ya está. Vamos a ver. Estas nuevas criaturas. A ver. Híbridos. Arpía. No. Erinia. Que parece ser una variedad de las arpías más fuerte. Sucubos. Aquí el concepto de sucubos es un poco diferente. Que en lo que se conoce, digamos, de forma normal. ¿Vale? A ver. Berserks. Malogrados. ¿Sirenas ha salido? Ah, sí. Aquí, sirenas. Me pregunto por qué tienen hojas de cicuta cerca de los niños. La cicuta no era venenosa. Aquí estoy viendo rastros de sangre. Carbón. Ah, lástima. Bueno, polvo de rubí. Espero que va a encontrarme mineral meteórico. Ahí hay otro cofre. A ver. No, no tengo suerte. Solo necesitaría uno más para acabar. Pétalos. Travic. No está permitido por quién. No es permitido. No es permitido. Él no te hablará, por lo tanto. Gran no te gusta. Y Johnny se ha hecho. Solo me diga dónde... Johnny se ha hecho. Ya, ahora no, ¿no? ¡Petalos! ¿Por qué no quieres hablar sobre Johnny? Uno de ustedes sabe sobre él. Los otros también. Es solo los hermanos de Johnny. Ellos cobran musulmanes. Y... ¡Han... La abuelita se ha hecho daño alguna vez! La chica que mencioné está en peligro. Tienes que ayudarme a salir a tu abuelita de la cita, para que pueda hablar con el amigo Johnny. ¡Muy bien! Pero tienes que hacer algo para nosotros también. ¿Tienes algo que necesitas o quieres? Oh... Quiero... Algo dulce. ¿Tienes algo? Oh, frutas. Díame un trozo y te ayudaremos. Oh, bueno. Menos mal que estoy bien surtido de dulces. Nunca he comido nada así antes en mi vida. El beneficio que tiene Gerald es que, como soy pastelero, pues le puedo ir dando algunos dulces así, a escondidas en el juego. ¡Gran! ¡Gran! ¡Bumblebee bit Yagner en el arse! ¡Gran! ¡Gran! Y no veo al Gerald, modo camuflaje ninja. Ahora estás solo. No sé nada. No te preocupes. ¿Dónde está Gran? Ella está ocupada. ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué estás miedo de hablar? No estoy miedo de nada. Todos están miedo de algo. Estoy preocupada por Johnny. No te vayas más. Pero... ¡Gran! 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 Han dicho que son huérfanos de guerra! No voy a escucharlo. Johnny era un chico. Porque el gran me gusta escuchar sus canciones. Cuando lo cogimos... ¿Dónde lo puedo encontrar Johnny? Aquí hay una pequeña madera. En el lado de la suave. Gracias. Vale. Es decir, que Johnny tiene información sobre Siri. Salimos aquí de forma discreta. Que no sospeche la abuela. Uy, muchos cráneos estoy viendo yo por aquí. Quietos. Me parece que eso de ahí... ¿Eso es una bruja? No, eso es un sumergir... No, sí, una bruja. Venga, ya. Toma esto. Mejor. El efecto no dura mucho. Pero más que suficiente para lo que me interesa. No me había cargado uno más. Ah, aquí dos. Un pequeño puente. Johnny ha estado aquí. A ver, estoy ya sin golondrina, así que voy a tener que utilizar la colmena. Ah, es que se me está haciendo muy patente el hecho de que no tengo una armadura a la altura. Ah, ahora por aquí. Voy a hacer un momento meditación. Ha tenido que salir aquí un sumergido. Me he interrumpido la meditación. No, me matarás. Vale, ahora sí. Mejor. Ah, esta debe ser la madriguera. Ahora vamos a intentar interactuar. ¿Johnny? Parece un niño normal, pero no lo es. No es un traesgo. ¿Un lúton? Tampoco. Ah, un dios. No hay muchos de ustedes. Estoy buscando a una mujer con cabello de asa. ¿Has visto? Dime todo, desde el principio. ¿Dónde viste? ¿Qué está haciendo? Es importante para mí. ¿Por qué no? No puede hablar. ¿Qué está mal? ¿No puede hablar? ¿Por qué? Se lo preguntas cuando no te lo puede contar, si es que... ¿Has perdido tu voz? ¿Puedo ayudarte de alguna manera? Vale, quiere que le siga. ¿Quieres que te siga? La madre le podría haber dicho, intenté explicarte, pero eso hubiera sido más bien vacilarle, ¿no? Ah, guay, he subido de nivel. Solo me falta un nivel para poder... Equiparme la armadura de grifo. Criaños. Vamos a examinar el bestiario para saber que es un criaño. Aquí. Son de la familia de los relictos, igual que los silvanos. A ver. Los duendes, que a veces se confunden con las criañas, son criaturas que habitan tocones recupiertos de musgo a las afueras, bla, bla, bla. Son similares a los niños, y como a los niños, les gustan las travesuras. Cuidan y vigilan a los que viven cerca de sus escondrijos y protegen tanto a las personas como a los animales. Sin embargo, puesto que son tímidos, intentan hacerlo todo sin ser vistas. Son alegres e inocentes, disfrutan de la compañía de los niños y normalmente solo se muestran ante ellos. Es decir, que es un relicto bueno. Es uno de los pocos, entre comillas, monstruos, que no es malvado por naturaleza. Pequeñas tareas para aquellos a quienes protegen y solo piden a cambio respeto en forma de comida o herramientas desgastadas. También son muy aficionadas al silencio y la paz. Si una aldea vigilada por una criana empieza a crecer o sus habitantes olvidan las viejas costumbres, abandonará la guarida para siempre y se irá. Vamos, que es como un guardián de los poblecitos. Decapitación. Tenemos que seguir a Johnny. Vamos a comer un par de cachos de pan. Pimiento, pimiento, pimiento. Botellas de agua. Gerald se puede tragar aquí unos cuantos litros. Ese es el nido de arpías que antes he atacado. Sí, parece que sí. Vale, le tengo que dar la botella. Guau, intentad decirlo a vosotros. Me he hecho celebrar. ¡Muy favoritas palabras! La vida sin sabrosa el sonido de serreptitoso es como cinturones en una caja. Gracias por esto, noble quien sea. Llega sea tu vida. Espérate un minuto. Te ayudé, ahora te ayudas. ¿Puedes convertirte a este maravilloso acto de altruismo en una banal bartería de favores? ¡Maya, desde luego sabe hablar, el chaval! ¿Cómo sacas la voz de alguien en una botella? Solo me preguntaba. Como yo, especialmente como yo es la voz de mi, para cruzar todas las voces. A veces es como un árbol de la forza. A otros, como un rojo. Alguien usó alguna magia poderosa en ti. Estoy buscando a una joven, caballada, caballada. ¿Ves a alguien así? ¿No lo he hecho nunca? Recuerda, recuerda, como si fuera de la mañana. A la vez que me desperté, me fui a limpiar las voces. ¿Cómo sacas la voz de alguien? Defecate hasta la mañana. ¡Dele muy glorioso! ¡Suscríbete a la mañana! ¡Suscríbete a la mañana! ¡Suscríbete a la mañana! ¡Suscríbete a la casa de los niños! ¡Suscríbete a la casa de los crones! ¡Suscríbete a las imágenes! ¡Suscríbete a mi alma! ¡Suscríbete a la casa de los crones! ¿Qué sabes sobre los crones? ¡Suscríbete a la casa de los crones! ¡Cruel! ¡Findictivo! ¡No se puede cruzar! ¿Qué si alguien los cruza? ¡Vale, es como uno de esos genios que les pides un deseo, pero como no sepas formular bien el deseo, lo girarán en tu contra! ¡No! 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 ¡No se puede cruzar! ¡Eso no es el crón! ¡Eso es la granita que toma... ...a una orfana en un su... ¡¿Qué tienes contra los su... ...suscríbete a mi propia vida? ¡Y lo recomiendo! ¡Vale, tenemos que seguir a Johnny! Vamos a hacer que corra un poco, Johnny ¿Qué le explica ahora? ¿Otra vez? ¡Ay qué le explica ahora! Ah, todavía queda uno Eh, se quedó por ahí dando vueltas Ah, no puedo recoger el botín hasta que me lo cargue Cachis Aquí, ven aquí Ahora Ahora Los sumergidos no me interesan, pero esto sí Los materiales de bruja No abundan tanto como los sumergidos Tres tristes tigres comían trigo mientras no se quede tres trastros No, trastros no Trastros Ah Good It's clear Not a cronin's sight I need to sing to Grant That ought to calm her Little Johnny Softly gazed Fire waning pale Pop the spark jumped out and whispered Listen, I'm a tell I'm a tell I'm a tell I got your voice back I did Although I seem to have lost an octave somewhere in the process I shall look for it when I get home You're not allowed here, Johnny You shouldn't have come Calm down, Grant Don't get angry It's not good for you Hola ¿Puedes llevarme a las monedas? Me perdí, gran, pero este chico debería hablar con las mujeres. No, no es posible. Por favor, es importante. El chico estará quieto. Gran, por favor escucha. No, 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 no. Son escasos. Me parece que como mucho me encontré con tres. A ver si somos capaces de superar la marca. O al menos de igualarla. Ni me acuerdo de dónde estaban estos. Anda, parpadea a destiempo. Vale, yo quería pausar aquí, pero parece ser que no va a ser el momento. No, las mujeres no le gustan. No, una criatura fúle, dicen. No le gustan. ¿Quién son las mujeres en la tapestad? Esas son las mujeres. Esas son las moiras. La señora es hermosa. Con poder sobre todo. Pesejame, Jai-Ri. Responde, mi palabra. Con una hermosa cruzada. ¿Quién le da a las hermosas? ¡No! ¡How dare you disturb our rest, woman! ¿Someone speaking through you? Good-looking and clever, too. Where have you been hiding, boy? I'm looking for the woman with ashen hair. I know you met her. Where is she? Oh, he's impatient. Perhaps he only likes ashen-haired girls. The young woman. She's my daughter by choice. I raised her. If she's simply, what? Does it matter to me? Like this? Matters to me. I believe we've hit a nerve. He's bubbling like wealth at least. Oh, that's how I like simp. It's clear you met her. Tell me everything. That was blunt. Well, perhaps it's for the best. Tell me. Have you got bollocks? Do you fear woodland beef? Oh, hard times and upon this white-haired one. Brother has turned against Brother. The land is soaked in blood. The evil rain is stronger. 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 A dark power has served this mere down-haired one. It feeds on hatred and destroy. Destroy the beast. And we may be grateful. We've already known about this ashen-haired man-haired. Dark power? You need a knight-haired, or a witch hunter, not a witcher. The olderman of Down Warren will tell you all. Remember to collect payment from him after you complete your task. And now our servant will bring you the dagger. The dagger? What for? When the olderman sees this dagger, he'll know we sent you. He'll eat with all. I'll talk to the olderman, but I can't promise anything. Move, woman. Give the young man the dagger. And you, white one. Return only once you've completed the task. Oh, yes, she's right. On my way. Dagger, gotta bring the dagger. The dagger. For you. The lady told me to give it to you. Here it is. The dagger. Yes, she's right. The dagger. Here it is. Try it. The dagger. The dagger. The dagger. The dagger. Hasta luego. Oh, se me ha añadido otra bestia. Extracto de Enkimara. Vampiros supremos. ¿Cómo suena eso? Quinta esencia. Por ahí estoy viendo... Bueno, he visto una trampilla. Vamos a bajar. Uy, que me caigo. Me caí. No, baja. No, no parece que haya gran cosa por aquí. Sepo de oso. Vale, huesos. Jaulas. Ganchos. Esto parece una carnicería. Más huesos aún. No me gusta este sitio. Me da mala sensación. Mejor me voy. Estoy viendo un cacho de car... Un segundo, un segundo, un segundo. ¿Qué ha sido eso? Uf, por un momento he pensado que era el abdomen de alguien. Uf, un segundo. Ja, incumplido lo que me han pedido y ha vuelto a entrar. Bueno, chicos, lo dejamos aquí. Y veamos a ver... ¿Cómo sigue la cosa? Aquí las sombras... En fin. Nos vemos en el próximo vídeo. Encadenados a mi canal.